Y bueno chicos, antes de nada tengo que deciros que si vais a comprar el nuevo pase de batalla de Fortnite o cualquier cosa de la tienda podéis hacerlo con mi código de creador JavimaxGamerYT Si lo hacéis de verdad os agradeceré muchísimo vuestro apoyo y me podéis ayudar muchísimo a que el canal siga avanzando y que sigamos subiendo vídeos siempre Así que utiliza mi código para comprar tu pase de batalla y mándame captura por Instagram para recibir un saludo Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo En el día de hoy tenemos la nueva temporada 3 de Fortnite, la selva o salvaje o como leche se llame chicos La tenemos ya, acabamos de actualizar el juego y vamos a comenzar para ver que trae esta nueva temporada Así que pulsamos X para empezar, vamos a ver como es el trailer y vamos a ver como es todo chicos Vamos a reaccionar también al pase de batalla y estaremos comprando pues el pase si es que nos convence Porque puede ser que sea la primera vez en la historia de Fortnite que no nos convence el pase para comprarlo Así que chicos, dejadme que cargue esto, a ver, a ver, a ver ¡Ojito! ¡Oh! ¡La grieta es del Fortnite chicos! ¡Oh la pedazo de grieta chaval! ¡Ojo! ¡Oh! La grieta es un socavón chicos, como socavón soterrado ¿Os acordáis de la temporada del capítulo 1? ¡Oh! ¿Un templo? ¡Oh Dios mío! ¡El pescado bravo! ¡Ay Dios! ¡Oh! El pescado se cayó al barro ¡Huevos de dinosaurio! ¡Ojito chicos! ¡Huevos de raptor! ¡Oh! ¡Ay Dios! ¡Qué guapos! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Ey! ¿Por qué se paró? ¿Para qué? ¡No! ¡Se paró! ¡En serio! ¡Ay Dios mío! ¡Ahí lo tenemos chicos! ¡Ojo la mecánica de deslizarse por las lianas que yo os comenté! ¡Ahí está! ¡Se monta el raptor! ¡Increíble! ¡Los raptors qué bonitos que se ven! ¡Madre mía! ¡Ojito al templo! ¡A ver! ¿Se adentran en el templo? ¿Qué es eso? ¿Para qué es eso? ¿Ok? ¿Qué está haciendo eso chicos? ¡Oh! ¿Es un dispositivo? ¡Qué leches! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡The Transformer! ¡Optimus Prime! ¡Ay no! ¡No! ¡Ya se paró! ¡En serio! ¡El peor trailer de la historia de Fortnite! ¿Por qué se me tiene que estar parando todo el tiempo? ¡Macho! ¡Joder! ¡Así no hay quien lo disfrute! ¡Me cago en todo! ¡Qué aco! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Se está parando todo el rato! ¡Empezamos mal ya chicos! ¡No me están dejando! ¡No! ¡En serio! ¡Tío! Yo lo quería ver bien ¡Jo! ¡El primer trailer no lo he podido ver bien! ¡Qué asco! Ahora me voy a poner en el trailer del pase de batalla Tierras salvajes Mira, ahí tenemos las nuevas ubicaciones ¡Ostras! A ver ¡Uy! ¿Ese arma? ¿Lo habéis visto también? ¿No? ¡Uh! ¡Chaval! Vale, vale, vale Bueno, pues el primer trailer no lo hemos podido reaccionar Había una parte que era de acción Con explosiones y todo Si no me he jodido Mira ¡Ay Dios! Mira esa minigun de Optimus Prime, chaval Con los raptors y todo, eh ¡Opa! ¡Chaval! ¡Qué guapo! Me encanta lo de los raptors, eh chicos Definitivamente me encanta ¡No! Ya se está parando otra vez ¡Para! ¡Para! ¡En serio! ¡En serio! Voy a estar teniendo que ver el trailer así ¡Fornhile! ¡Tío! ¡Oh! ¡Bue! Ahora parece que funciona bien A ver, a ver, a ver Vale, tenemos aquí a Miausculos ese peludo ¡Jejeje! ¡Miausculos peludín, chaval! ¡No! ¡En serio! Ahí termina ¡Ok! Chicos Increíble Pase de batalla Capítulo 4 Temporada 3 No hemos podido ver bien el trailer Ok De De la temporada El de pase de batalla Lo hemos podido ver medio bien Pero el de la temporada No hemos podido verlo Eso Eso Me ha cabreado, eh Ok Chicos Pues aquí estamos Ok 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 Aquí estamos en el nuevo lobby En el nuevo lobby Del capítulo 4 Temporada 3 De Fortnite Ya estamos viendo que el lobby Pues obviamente Tiene que ver con la selva Ahí se están cayendo las hojillas ¡Jejeje! Tenemos un templo allí detrás Súper Eh Gigante La verdad es bastante Que gigante Entraremos en ese templo En los próximos vídeos Pero bueno El tema del vídeo de hoy Es que tenemos que Estar reaccionando al pase de batalla Ya que por primera vez No tengo el pase de batalla Comprado nada más entrar al juego Es decir Tengo que ver este pase de batalla Y me van a tener que convencer Para ver si lo compro o no Entonces vamos a entrar directamente Y vamos a ver Que es lo que nos ofrece En esta ocasión El pase de batalla Vale En la primera página Parece que todo en gira En torno a esta chica Era Vale Tenemos un camuflaje Que bueno La verdad ya hay bastantes Parecidos a este Entonces los camuflajes Como que no les voy a estar Prestando mucha atención En este vídeo Solamente a las mochilas Skins y gestos La verdad Esta mochila Ah no Es una la delta Es una la delta Opa Es una la delta Como de De viajar en el tiempo Chicos O un reloj O algo así Ojito Porque esta chica Puede que viaje en el tiempo Aprende del pasado Para proteger el futuro Oh No me digas Está guapo Si esta chica Tiene que tener relación Con viajar al pasado Al futuro Al presente Y a todo Todo Mola Mola A ver Aquí tenemos una mochila Que más de lo mismo Un reloj ahí Girando las agujas La verdad Posa el tiempo En el ahora Ojito Chicos Que esto Esto pinta Pinta bueno El lore de esta chica Así como de viajar En el tiempo Y todo Cuidado Y mirad esta estela Que chula Esta si que me gusta Bastante como es Ahí otra vez Un reloj girando Y luego Van cayendo como los números Ahí Números romanos Madre mía Y a ver que veamos La skin Ojo 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 Piojo Mira 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 Cuidado con esta Chicos Que tiene pinta De que te pega Un putazo Que te manda Que te manda A mimir Te manda al lobby Chaval Madre mía No me lo puedo creer Pues esta bastante chula Pero mirad Si os fijáis La skin Tiene como cicatrices Por todo el cuerpo De que será que tiene cicatrices Bueno si va por ahí Y en la cara también Si va por ahí Viajando por el tiempo Pues supongo que sabemos Por que tiene cicatrices Bueno la siguiente página Trata de un personaje Llamado Trace Abre tu mente Y escucha Es una skin Que mola bastante A ver vamos a ver Que pico tiene Un pico lanza A mi siempre me gustan Los picos lanza Luego no los uso nunca Pero en principio Siempre me acaban gustando Mirad A ver Este esta bastante bonito De así de color azul Y tal Es como una jabalina Nomada Un regalo de la tormenta Y el desierto What Vamos a ver este gesto Get out of your mind Oh Oh Yes Yes Oh Oh Ma Ma Oh Yes Yes Madre mía Esta chulo Esta es tela Pues sin más Ya hay bastantes Que son parecidas Y la skin De Trace Miradlo eh Con una riñonera Chaval Que no se que lleva ahí dentro Lleva como energía azul No se este pavo De que es O sea de que elemento Por fin he encontrado su lugar No se de donde venga este tío Parece que tiene algún tipo De magia De magos O algo así azul Pero la verdad No entiendo La skin no es que me guste demasiado Sé que hay mucha gente A la que le va a gustar Por el estilo así Como flow y tal Pero a mi no es que me guste demasiado Así que bueno Sin más Una skin más Que no me convence demasiado Luego en la siguiente página Luego en la siguiente página Tenemos también otra página Hablando de este señor Así que ya sé que no me va a gustar demasiado Trace Rebelde Explora lo suficiente Y nunca te perderás Vale Este es como un explorador Ahora es en vez de azul Verde Bueno Está bien La skin Bueno Como os digo Así de flow y tal Sé que a mucha gente Le va a gustar Pero a mi personalmente No me gusta nada Así que pasando de esta skin No me gusta la verdad Luego en la siguiente página Ya tenemos a otra skin Se llama Ryan Llega hasta la cima Y descubrirás tu verdadero yo OMG ¿Cómo? Mira ahí Esta ilustración está muy chula Porque sale ahí un templo En la selva Wow Esta temporada trata como De muchos exploradores ¿No? Son todos como exploradores Así que quieren encontrar La verdad o algo Y mirad este pico La verdad Está bastante chulo Este hacha Hacha fundida Destructora de rocas volcánicas Ah ok Esta tiene que ver Con las lavas Y con las rocas Y con el fuego creo Una mochila Que es una guitarra eléctrica Dale caña Relámpago salvaje Y este camuflaje Pues bueno sin más La skin la tenemos por aquí Tampoco es que me guste demasiado la skin O sea Bueno a ver Tengo que admitir Que el estilo de la skin Mola Es así como ruda ¿No? Es así como Que te va a dar Para el pelo Pero la verdad No sé No sé No me termino de convencer mucho Los colores y tal Bueno Podría usarla la skin Podría usarla Y como siempre Ya sabéis que en los comentarios Ahora mismo Podréis escribir Vuestra opinión De la nueva temporada Vuestra opinión Del pase de batalla Y dar una nota Para ver si os ha gustado Toda la nueva actualización De Fortnite En la siguiente página Más de lo mismo Un hacha igual Pero de color verde Me estoy dando cuenta De que casi todas las skins Tienen un estilo verde Aparte de su estilo original Entonces eso está bien La verdad No os voy a negar Está bastante bien No sé por qué Todas tienen un estilo verde Supongo que será por Tema selva y tal Que es así como verde Y eso Pero bueno Me da curiosidad ver este gesto Oh ¿Y esto? ¿Qué es esto chicos? Todo va perfectamente Fuego alrededor Unas nubes Y se está tomando un caldito Un caldito de pollo Ahí no Pues sí Este gesto está chulo Muy irónico la verdad Porque en realidad pone que todo va bien Pero Nada Nada va bien Y fijaos lo que tengo que deciros Que este estilo de la skin Me gusta más que el otro La verdad Tengo que decir que este me mola bastante más El otro era este La chica así con el pelo amarillo Y tal Pero este me gusta como más O sea No sé por qué Me resulta más Más chula esta skin Ese estilo que el otro Bueno en la siguiente página tenemos al señor Que se llama Relic No tengo rival entre vosotros Ni en combate Ni en combate Ni fuera de él Bueno Este tío se piensa que es el mejor de todos ¿No? Pues ya Ya por eso Por su lore Ya no me gusta la verdad Porque odio en las películas Serias y todo Odio al típico que se creen mejor Tengo que admitir que la estela esta está chula La verdad Está bastante guapa La mochila no me convence Y el estilo de la skin Tampoco es que me guste demasiado ¿Dónde va con ese pelo loco? Madre mía ¿Dónde va con el... No me gusta Siguiente Ojo porque ahora me parece que este sí me va a gustar más Tenemos a Relic acechante Pues no Me equivocaba No todos los estilos de las skins son de color verde Porque aquí tenemos uno que parece ser azul Ningún secreto se me escapará Ningún oponente me superará Nada Este sigue en su rollo De que es el mejor de todos Tal Pascual Pues nada No sé La verdad No me gusta el lore de este personaje Siento que es como el malo De la temporada ¿No? Podría ser A ver Acechante Un cazador que busca desentrañar los secretos de la isla Oye pues mira Este estilo ya me empieza a gustar más Lo veo más chido Me gusta Es así como... Sí Como Acechante Ha elegido un buen nombre La verdad Me gusta Lo que no me gusta es que en la parte de abajo No sé si os estáis dando cuenta Tiene así como... Como un... Como un... Como una capa o algo así Y eso no me termina de convencer mucho La verdad Bueno en la siguiente página tenemos a Mariposa Que al parecer es una luchadora de lucha libre Chicos El lugar que me ha hecho sentir más en casa es el ring Ojito Porque por primera vez se inspiran creo en una skin Que estaba ya en la tienda para hacer otra skin No os acordáis La skin de la duchadora Algunos la conoceréis Estuvo de moda mucho tiempo La gente tryhard se la ponía mucho Y la verdad es que se parece bastante Así con las coletas Con este tipo de máscara Vamos yo diría que es casi igual Vamos a ver que mochila tiene Ojo Unas alas Que bonitas Estas alas si que me gustan bastante Están bastante buenas Vamos a ver el ala delta Oh Si está muy bueno el ala delta también Eh Si si Un pajarraco Pero un pajarrajo Con clase Y luego la skin mirada Chicos La skin mirada Aparece una participante De la velada La verdad Mirad esto Está chida Está chula eh Me gusta me gusta Además tiene tatuajes y todo Eso si me recuerda mucho A lo que os estaba diciendo La skin esta que sale en la tienda Que se puede comprar Que es una skin de luchadora De lucha libre No es una luchadora De Del ring De la lucha libre Me recuerda bastante A ver obvio no es igual Porque si no sería como What the fuck No Pero se parece bastante Y me recuerda mucho Ahora veremos sus estilos Y todo eso Aquí los tenemos Mira este pico está bastante chulo Son como unos puños Me lo imaginaba Que al ser una luchadora Tendría algún pico que sea como así De garras de puños Vamos a ver este gesto Ah ok Este gesto es para cuando ya Alguien vence En una lucha En una lucha libre Bueno y aquí Pues tenemos el estilo Bueno Pues No está mal Ok Vamos a decir que no está mal Vamos a dejarlo ahí No está mal Me gusta Me gusta Es así como una skin llamativa La verdad No está mal Dejémoslo ahí Lorenzo Dicen que encontrarás peligros En estas ruinas antiguas Que divertido Vaya Pues si Que divertido La verdad que encuentres peligros Madre mía Bueno al parecer este Si que es un explorador En toda regla Ese al que El que se filtró la imagen Que salía ahí En todo el medio De la imagen Como veis tiene una brújula Como ya se Se filtró Una espada así Para cortar la maleza La verdad A ver te pasas De convencer Exacto Este es como un cazatesoros O algo así Miradlo Siento que este Le va a gustar a todas las chicas No sé Es el típico El típico guaperas Que se cree mucho Míralo 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 Estúpido Tengo que decir que la skin a mi Me gusta La verdad Está bastante bien No hay ninguna skin Que sea de este estilo Así Con esta apariencia Y tal Así que bueno Le daré la oportunidad De usarla alguna vez Si es que me compro El pase de batalla Pero tampoco es que me Impresione mucho No mi pana No me impresionas Nada Y en la siguiente página Tenemos un ala delta Que también es una brújula La verdad Como especie de un Ala delta Así Casero Con una brújula No sé Algo extraño Y tenemos luego aquí Un Un gesto de De bengalas Que este si que mola Bastante la verdad Ya sabéis que a mi Los gestos me gustan mucho Para el tema de nuestros vídeos De aquí en el que enviva Y todo Y mira Ahí está pidiendo ayuda Se le apaga las bengalas Y nadie viene a rescatarle Y luego el estilo De esta skin Pues bueno Más de lo mismo La verdad Casi que ni cambia mucho Ya se filtró Que podría ser así También el estilo Pero bueno No es que me A ver Obvio me gusta más Este estilo que el otro La verdad También tengo que decir O sea Obvio me gusta más Este estilo que el otro Pero no sé No me termina De gustar mucho ¿Sabéis? La verdad Y en la última página De repente ahora Tenemos más estilos De la primera skin Del pase de batalla Era emblemática Mis ancestros Me guían Hacia mi destino Dale Tenemos unas espadas Aquí súper increíbles No sé quiénes serían Sus ancestros Estos Pero no sé quiénes son Pero parecen importantes Ojo Un estilo que se transforma Utilizando un gesto Tanto para eso Pero si literal Solo se cambió de ropa Si literal Solo se cambió de ropa Hombre Bueno Si a la gente le gusta Pues eso es lo importante Y luego aquí tenemos Un estilo que este Ya sí está más currado Se lo han currado Un poco más Es diferente La verdad Un estilo así como De una chica china Con un gorro chino De estos y tal Está bien Está bastante bonito El estilo No sé si tenga Otros colores Pero bueno Tengo que decir Que no está mal Y en la última página Como era de esperar Tenemos al mismísimo Optimus Prime Protege a los demás Cueste lo que cueste Aquí lo tenemos chicos Mucha gente estaba dudando Si Optimus Prime Llegaría En el pase de batalla Y al parecer sí chicos Lo tenemos aquí Al señor Optimus Prime Increíble La verdad Me flipa Que una skin de nivel 100 Sea Optimus Prime La verdad Me parece bastante bueno Y tengo que decir Que la skin de Optimus Prime Me gusta Sin ser yo un fan De Transformers Tengo que decir Que está bastante guapa Se ve ruda Se ve imponente Y eso es lo que mola Mira mira Además tiene un gesto ahí Mira Ojito eh Increíble 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 Además se han metido Una mini Goon De Transformers Que probaremos Próximamente Vamos a echarle un vistazo A las recompensas adicionales Simplemente a las skins Para no pararnos demasiado En tema mochilas Picos y todo eso Tenemos aquí este estilo Con la máscara De esta chica Que este sí que tengo que decir Que no me gusta Prácticamente nada Luego tenemos otro estilo De este señor Así como Con una corbata No me gusta Parece personaje de LOL Directamente O sea os lo voy a decir tal cual No me gusta en ese tipo de skin En Fortnite Parece un personaje De un juego Que no es Fortnite ¿Sabes? Luego tenemos a Optimus Prime Aguerrido Que es así como Un poco dañado Como podéis estar viendo Lo tiene todo un poco Como más o menos dañado Y las otras recompensas Se desbloquearán En Pues conforme vaya avanzando A la temporada Y luego como skin oculta Tenemos a Miausculos Paradisiaco Chicos Que se desbloquea En 27 días La verdad La gente tenía muchas ganas De tener esta skin Pero van a tener que esperar La verdad Yo también tenía ganas Pero bueno Va a haber que esperar Al menos un mes Hasta poder conseguirla Y es que la skin Es bastante chistosa No voy a negaros O sea La skin es muy Muy buena No sé si este será El padre de Miausculos O qué O será su hermano O qué leches Pero la verdad Que está bastante Está bastante graciosa No os voy a mentir Y bueno De momento Ese es todo El pase de batalla De Fortnite Chicos Creo que es la primera vez Que estoy pensándome En serio Si comprarlo O no Yo la verdad Es que ya He pasado por Demasiados pases De batalla Muchísimos Chicos La verdad No sé si Casi 20 pases De batalla La verdad Tendría que hacer cuentas Pero he pasado Por muchísimos pases De batalla Que me los he comprado Todos Todos Y cada uno De ellos Y la verdad Que creo que este pase Para mí Que soy un jugador Que lleva tantos años Aquí en Fortnite Ya se me hace insuficiente No me malinterpretéis El pase no está mal Tiene skins originales El lore bueno No está del todo mal Pero no me convence demasiado Así que la verdad Es que creo Que voy a pasar De momento La única skin Que me resulta divertida Y graciosa Para tenerla en Fortnite Es la de Miausculos paradisiaco Si soy sincero Así que de momento Creo que paso Pero eso no quiere decir Que la temporada no me guste Ya que tenemos que explorar Todas las novedades Todo el mapa Y siento que han cambiado Muchísimas cosas Así que Que no me guste mucho el pase No significa que la temporada No me vaya a gustar De hecho Tiene pinta de que la temporada Va a encantarme Por las pocas cosas que he visto Así que chicos Suscribiros al canal Activar la campanita Para no perderos nada Ya que estaremos estos días A tope Subiendo vídeos Cada día Como siempre Para ver todas las novedades De la temporada Y seguir divirtiéndonos juntos Dicho esto Decidme vuestra opinión de nuevo En los comentarios Para que yo sepa Que os ha parecido El pase Y la nueva temporada Y nos vemos en el próximo vídeo Que también será hoy Así que Estate atento a mi canal Crack Adiós chavales Adiós chavales